Itatí Cantoral derrocha amor por su suegra. ¡Qué buena onda! Ante los reportes, tras darse a conocer que Itatí se andaba divorciando del productor colombiano Carlos Cruz, porque supuestamente decían que su esposo era un mantenido, salieron a relucir noticias de que la suegra de Itatí estaba que explotaba en contra de la actriz. Ante esta situación, Itatí reaccionó. Nada que ver lo que dice la revista. Claro que no, yo estoy muy bien, gracias a Dios. De tu suegra, de buena relación. Está muy bien, mi suegra es una gran persona. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Tu video tiene sensuales escenas con Becky G, pero además hacen referencia a la marihuana.